... las cosas. Ahora, yo te voy a dar una quinta voz, con los árboles, sin árboles, con todos los problemas que tiene la Argentina y que las reales de un día para el otro. Que esa no es fácil. Yo no quiero entrar en polémica de, está bien, es tu forma de ser. Ahora, que le pregunten acá al presidente de la FECIER, al presidente de la FECIER, si no lo hemos recibido. O cuando no he venido a la asociación, siempre voy a venir y voy a estar. Y al presidente Macri lo voy a bancar, ¿sabes por qué? Porque yo no soy, yo voy a estar en las malas y en las vuelas con el presidente. Y sé que los problemas que tiene no son, no es porque él lo quiere hacer, él quisiera mejor con los argentinos. Si vos, para que le diga que no seas hipócrita, perdóneme usted, si vos pensás que yo, las críticas que se le hago al presidente, la hicimos anoche, se la hicimos a él, en el lugar donde tiene que ser. Pero yo no voy a debancar a una persona para debilitarlo. Y no lo va a hacer ningún legislador. Lo vamos a debancar porque vamos a sacar un país adelante. Usted puede pensar, y si no, le digo, que me estés en un partido político, militar, ganá las elecciones. Ya que querés ganar, yo vine por el tema de los juicios laborales y que me comprometí a laburar por eso. Si vos querés cambiar la política, metete en un partido político, ármale, luchala de ahí. Como me dijeron a mí, en el 2008 una señora dijo, hagan un partido político. Nos metimos en un partido político, a lo mejor no sale como ustedes vos querés. Bueno, si me agarrás para la risa, entonces me invitaron a mí a hablar. ¿No estás ganando para la risa? Después es que terminás siendo como porquina. Bueno, pero te quiero pecar, te quiero pecar. Escuchame una cosa. Están haciendo una fiesta, están haciendo una fiesta, una fiesta, una fiesta, una fiesta financiera con 200 mil millones de pesos. ¿Y vos te creés que lo hace porque quiere? Pero es que te deje de darle a los ristas, loco. ¿Cómo vas a ir defendiendo a un presidente que está fundiendo a todos los que trabajan? La política de la comunidad.